¡Levanta, levanta, levanta, Pepe! Michael Osjo Quispe, el asesino confeso de las menores de 11 y 10 años en Andahuaylas, permanecerá detenido preliminarmente durante siete días. Esta decisión se emitió luego de las violentas protestas que exigían que se entregue al criminal a la población para hacer justicia con sus propias manos. En varias oportunidades intentaron acercarse a este sujeto, quien era resguardado por la policía, tras culminar las diligencias en donde hallaron sin vida a la segunda menor desaparecida. Osjo fue trasladado a la comisaría de Andahuaylas. En estos instantes, más de mil personas vienen enfrentándose con la policía y la policía viene repeliendo con bombas lacrimógenas. Allí está llevándoselo y la gente responde con piedras. Los enfrentamientos y el ataque local policial dejaron 24 heridos. Entre ellos, 18 policías. Un agente fue evacuado a Lima para recibir atención especializada, mientras una mujer permanece internada en el hospital de Andahuaylas, pues resultó con el rostro desfigurado. Arriba, 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 firma, firma, arriba, Pepe, arriba, firma. Bueno, es un policía que ha sufrido una lesión vértebro angular a nivel de la columna. No tiene una limitación de movimiento de los miembros anteriores, pero tenemos una paciente acá, los perdigones que le llegaba la cara. Todo empezó la mañana del domingo cuando, tras un exhaustivo seguimiento, la policía capturó a Osjo Quispe, quien confesó ser el autor de la desaparición y muerte de una menor de 11 años, quien fue registrada con vida por última vez por las cámaras de seguridad, mientras era seguida por este hombre y cuyo cuerpo fue hallado debajo de un montículo de piedras la noche del sábado. Frente a las autoridades, el asesino reveló que también secuestró y mató a otra niña de 10 años, reportada como desaparecida. Sus restos fueron hallados en el cerro del sector de Guairapata. Apoyo necesitamos de la ministra que venga, que solucione esto. Durante su testimonio, Osjo Quispe sostuvo que otra persona habría participado de estos crímenes. ¿Dónde está su ropita de la bebé? El otro lo tiene. ¿Lo tiene? ¿En su casa? ¿Quién? ¿Eri? ¿No? ¿Dónde está? ¿Eri? ¿Eri? Porque yo no le hice, el otro lo ha hecho. ¿Qué? El otro lo ha hecho. Mientras la fiscalía reúne todos los elementos de convicción para solicitar la prisión preventiva contra este sujeto, ambas menores son veladas en la plaza de armas de Andahuaylas. Lamentablemente por todo lo acontecido, la madre de la víctima de 10 años, quien actualmente está embarazada, tuvo que ser atendida de emergencia. ¿Qué? Cállate de la víctima de 10 años, la madre de la víctima de 10 años,